Hola amigos de Fotobike, sean bienvenidos a este nuevo video el día vamos a aprender como funciona un eje para cuñas como poner un plato con el sistema de cuñas y truquitos mas, truquitos menos, listo? como funciona este eje? este eje bueno, ya esta puesta la copa de la caja de centro derecha la caja de centro izquierda y como pueden ver esto es un eje redondo, listo? esto es redondo solo que es que aquí tiene una superficie, o sea aquí tiene como una a ver, como algo plano, listo? ya les voy a decir para que y tiene el lado plano, digamos a 180 aquí y tiene el lado plano a 180 aquí abajo, listo? grados, no? o sea, hacia arriba y hacia abajo lo tienen en el lado opuesto entonces empecemos a ver como funciona esto aquí tenemos, espero un momentito bueno, el funcionamiento bastante intuitivo ya tenemos el eje aquí fuera de la bicicleta y de las cajas que aquí van las esferas y demás entonces, siempre hay un lado largo y un lado cortoso dependiendo de la geometría del marco se usa para que el lado largo quede más afuera del plato y no quede pegando esto contra el marco, no? entonces, ponemos, digamos, mira, mira a ver, como les explico? ahí, entonces, dejamos esta parte que tiene este lado plano, si? acá cosa que nos quede aquí una luz porque si lo dejamos por el lado redondo, pues no va a entrar entonces que nos quede por ahí una lucecita y procedemos a meter la, la que? la cuña la cuña lo que hace es trabar entonces, traba, mire, traba la ponemos por este lado, apretamos y que es lo que hace? la superficie que tiene la cuña que es como una diagonal esta diagonal hace que suplemente el material y quede como un todo, si? listo, al otro lado hacemos lo mismo como tiene, ya suplementó aquí la cuña a este lado, a este lado la va a tener aquí si la tiene mirando hacia allá por el ende la va a tener mirando hacia acá hacia abajo entonces, ponemos ahí entramos la biela entonces, si entramos la biela con este, la cuña con este ombliguito hacia arriba tenemos que girarla con el ombliguito también hacia arriba todo se hace a 180 grados, listo? y ya entonces, aquí ahí pequeños golpes y también apretamos acá entonces, nos queda el envielado una biela mirando hacia arriba, fuerte y una biela mirando hacia abajo, si? las bielas deben ir una hacia allá otra hacia allá ya lo expliqué aquí ahora lo vamos a explicar en la bicicleta para que quede más claro bueno, ya estando aquí de nuevo en la bicicleta entonces, pues, como les digo esto tiene dos partes planas o sea, el eje redondo pero aquí tiene una parte plana la cual hace de a ver, como de cheque para cuando entre la cuña pues cierre, si? entre más adentro pues va a quedar más ajustado listo, ponemos el plato y nos aseguramos que la parte plana quede hacia abajo en este caso hacia abajo para que? para coger meter la cuña y metemos la parte plana de la cuña hacia arriba o sea, parte plana del eje hacia abajo para que case con la parte plana de la cuña hacia arriba listo ahí entro fácil, mire y no nos queda pegando en ningún lado listo? eso es lo que se tiene que ver después se procede a por este lado se pone una arandela si? una aguacita de presión y por acá se pone ay, se cayó perdón y por aquí se pone la tuerca listo, ahora vamos al otro lado y ya apretamos y aquí hacemos exactamente lo mismo metemos lado plano hacia arriba metemos la biela pero bueno, como nos va a quedar girando entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos que tener en cuenta que la biela esta ya está abajo entonces por ende esta va a ir arriba y ya procedemos a meter plano de la cuña hacia abajo para que nos case adentro de la del eje y hay veces en esta ocasión tocarle una serie de golpes listo para que nos pase y nos quede nos quede full listo procedemos a meter arandela y tuerquita vean que no cogió la tuerca ahí cogió ahora vamos con una llave número 11 a apretarla bueno una vez ya colocadas ambas bielas procedemos es a apretar entonces apretamos con la llave 10 o 11 según el caso entonces al momento de apretar que es lo que pasa la arandela se empieza a cerrar y empieza a llamar las dos piezas llamar es que se empieza a ensanchar y por dentro queda como una pieza única listo esa es la función de las roscas hacer que dos piezas se vuelvan una y ya apretamos y ahí nos quedó listo espero el video les ha gustado no olviden compartir comentar suscribirse hacer el bien si menor a quien soy Diego Bonilla muchas gracias